hola a todos qué tal bienvenidos a cocinando fácil y rico el día de hoy vamos a preparar una rica sopa de elote yo elegí estos elotitos son amarillos me gusta me gusta la verdad me encanta su sabor pero tú puedes elegir este el que normalmente haces o igual este tratar de buscar los elotitos recuerda que todos nuestros ingredientes te van a aparecer en tu pantalla pues muy bien yo voy a proceder a rebanar los elotes y regresamos aquí en un segundito más pues bien ya tenemos aquí nuestro elote rebanado ahora pues ya tengo aquí mi sartén ya se está calentando para ponerle ahorita el aceite pero vamos primero a poner nuestra salsita a licuar esté aquí en esta licuadora cita este aquí está cebolla chiles jitomate y es lo que ahorita vamos a agregar a la licuadora y bien pues ya está aquí nuestro jitomate chile cebolla le voy a poner de una vez una cucharadita de sal y vamos a tapar para licuar y ya queda nuestra salsa vaciamos en un moldecito le ponemos el aceite a nuestra cazuela ponemos la cebolla ponemos la cebolla la pimientita obviamente el ajo perdón algo que se me pasó comentarles es dije bueno con que acompaño mi rica sopita de elote noté que tenía medio y medio chile de morrón y la verdad era media calabacita y con eso voy a hacer el día de hoy mi rica sopita de elote entonces igual te invito a que tú vayas a tu red y cheques con que lo puedes acompañar para que no no tengas que salir a comprar algo y de seguro encontrarás algo con lo que tú puedas acompañar tu sopita de elote vaciamos el morrón también y vamos a empezar a batir le ponemos también un puñito de sal pequeño y seguimos batiendo nuestro chilito chilito marrón, cebolla que se esté citronando rico seguimos esperando un minutito más pues vemos que nuestra cebolla ya empezó a cristalizarse quiero decir que es momento de agregar nuestra salsita para que se empiece a cocinar y agarre un rico sabor lo vaciamos con cuidado y batimos vamos a esperar a que hierva un poquito 1 o 2 minutitos nada más recuerda mañar constantemente para que se cocine bien la salsita y luego le agregamos lo que viene siendo el elote y la calabacita pues ya está hirviendo aquí nuestra salsita recuerden no dejarla que hierva tanto porque pues porque vamos a poner nuestras calabacitas y nuestro ingrediente estrella el elote y ahí es donde pues se va a estar alrededor de unos 20 minutos para que se cueza muy bien el elotito junto con la calabacita muy bien pues vamos a tapar y esperar aquí alrededor de unos 20-25 minutos recuerda estar revisando tu cazuela constantemente lo ponemos a fuego medio regresamos muy bien checando nuestra sopita retiramos con cuidado la tapación costado miren aquí está hirviendo miren aquí está hirviendo miren aquí está hirviendo nuestra sopita ya está lista vamos a servir en nuestro platito ya se me está haciendo agua a la boca vamos a apagar pues bien este es nuestro platillo del día de hoy espero que te haya agradado si te gustó el vídeo no se te olvide de darle like a la página de compartir con tus conocidos de seguir compartiendo con tus personas conocidas tus contactos si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas es gratis activa la campanita de las notificaciones y pues muchas gracias a todas las personas que están observando este vídeo de verdad les agradezco muchísimo hay muchas más recetas para las personas que nos ven por primera vez en el canal pues tratamos de subir lo más este que podamos en la semana para tener variedad y pues una forma verdad de ver qué es lo que cocinaremos el día de hoy también revisa tu refri te lo aconsejo de que le puedes poner a tu platillo que puede combinar y eso fue lo que yo hice el día de hoy verdad este le puse ahí algo de calabacita de pimiento morrón pues para no estar desperdiciando verdad porque a veces se esconden ahí bajo otras cosas y cuando vamos a limpiar el refri ya está todo feo verdad entonces hay que evitar estar desperdiciando y estar utilizando todo lo que nosotros tenemos en el refri y pues de esa manera podemos este mejor a nuestra economía también para evitar estar gastando ahora bueno pues los dejo y recuerda que nos vemos en una receta más aquí en cocinando fácil y rico para ti gracias